Entonces, en su pequeñez política, porque yo siempre, ahora sí que desde hace mucho que andamos en el camino, yo siempre he pensado que Narquito Cortés, mejor conocido como Marco Cortés, es un enano político, es un enano político, casi como muchos dirigentes del PAN, tristemente, pues son enanos políticos, pero Narquito Cortés sí se vuela la barra, ¿no? Entonces, desde su pequeñez, desde su falta de visión, desde su falta de preparación, desde su impunidad, porque además es un acto de impunidad, es un acto de desparpajo, es un acto de soberbia, hace gala de cómo conciben el Estado, de cómo conciben el gobierno y de cómo hacen los cuchupos en los curito, repartiéndose las canongías, y echan por la borda todos sus discursos, toda su retórica vacía, pues la echan por la borda, ¿no? Porque justo en esos documentos no solo se evidencia cómo conciben el Estado, porque no solo el gobierno, es una concepción del Estado, conciben el Estado como un espacio para hacerse, para hacerse ricos, un espacio de saqueo, un espacio de apropiación, de privatización de lo público, así es como conciben al Estado.